Más de 300.000 salvadoreños en el exterior cumplen con los requisitos para elegir al próximo presidente del país, pero a la fecha, solo 5.820 aparecen en el padrón electoral. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Arguello Telles, explicó los factores que inciden en la baja participación. Podría haber ya alguna separación de lo que es el interés, que se ha perdido algún interés en la realidad nacional por ser ya segunda o tercera generación nacida en los Estados Unidos, que realmente estén desencantados con la clase política per se, se puede decir quizás de que el Tribunal Supremo Electoral no hubiese hecho una campaña suficiente, sin embargo estamos conviviendo con presupuestos y austeridad que no nos permiten realizarla. La cifra es mucho menor a la reportada en los comicios del 2014, cuando se empadronaron más de 10.000 salvadoreños. El presupuesto asignado para las elecciones del próximo año rondan los 27 millones de dólares, incluyendo una posible segunda vuelta. Según el magistrado del TSE, ha sido necesario implementar medidas de austeridad para cumplir con el calendario electoral, pero en caso de que sea necesario, hay un acuerdo con el ministro de Hacienda para contar con un refuerzo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues procurando tomar medidas de austeridad, siempre y cuando no afecten el correcto desarrollo de lo que es el proceso electoral. Confiamos que logramos salir con el presupuesto que se nos ha dado, sin embargo hemos sido muy transparentes y claros con el señor ministro de Hacienda. Si llegase a hacer falta algún tipo de monto, pues nosotros lo vamos a solicitar. Este mes han comenzado las visitas a las escuelas que servirán como centros de votación y el próximo 9 de octubre comienzan las capacitaciones para los miembros de las juntas electorales departamentales y la elaboración de instructivos para los organismos electorales temporales para que las reglas del proceso estén claras y definidas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.